Hola, ¿qué tal? Me presento, yo soy Alejandra González Esqueda y junto a mí se encuentra Estefanis Rodríguez Ruiz y nosotras somos el dúo Gracia, un dúo de trombón y trompeta. Nos encontramos en el Museo Nacional de la Muerte, que fue inaugurado en junio de 2007. Y bueno, este museo se enfoca a la difusión de objetos relacionados con la muerte aquí en México y estos objetos fueron donados hacia la universidad a la cual pertenecemos, que es la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Nos pareció que este era el lugar más indicado para traerles este programa dedicado a aquellos compositores que ya no están, pero que seguimos disfrutando de su música. Y bueno, sin algo más que añadir a esta presentación, esperemos que lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, en esta ocasión les vamos a presentar el arioso de la cantata BWV-156 del compositor Johan Sebastián Bach. Johan Sebastián Bach fue un compositor, organista, clasinista, director de orquesta, violinista, violonista, profesor y maestro cantar. Y él nació en 1685, falleció en 1750 y nació dentro de una familia que veía la música como un oficio. Realmente era una familia de músicos muy importante y es un personaje alemán del barroco. Además, esto que les vamos a presentar, como ya les mencioné, es un arioso. Esto significa que es una categoría de pieza boca solista que literalmente arioso significa aireado y ese término surgió en el siglo XVI. Este es similar al rechicativo debido a su estructura y al área por su forma melódica, pero generalmente no recurre al proceso de repetición como se suele hacer. Al igual, bueno, una cantata es una composición vocal con acompañamiento y esta puede ser extraída de una composición poética a la cual se le puede añadir música. Esta puede ser interpretada por varias formaciones tanto corales como música de cámara o música religiosa. Entonces, como podrán ver, debido a la disposición del duelo, lo vamos a tocar con trombón y con trompeta, pero también existen otras estructuras como violines y chelos y otros instrumentos. Entonces, pues esperamos que esta pieza les sea de su agrado y que la disfruta. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.